Julio, contanos, a ver, de tu infancia. ¿Tenés hermanos? Bueno, Miguel... Mirá, no sabía que eras hermanos. Yo trabajé... Sí, no somos muy parecidos, pero... Trabajé con Miguel. Ajá, sí, sí. ¿Y vos qué sos de los hijos? El más grande... Yo soy el más chico. En realidad somos cuatro hermanos. Bueno, mis dos hermanos son más grandes. Una está presente acá. La más grande no pudo estar porque es directora de la Escuela Municipal de Artes Visuales. Ajá. Y después, bueno, está mi hermano, profesor de Educación Física, y el último, yo que soy arqueólogo. El mimado de la familia. Sí, sí, el mimado de la familia. ¿Y tu papá qué hacían? En realidad mi papá era empleado municipal, pero tenemos una historia particular. Mi papá muere cuando yo tenía siete meses. ¿En serio? Sí, entonces, bueno, eso mi mamá nos crió sola. Ay, se emociona. Bueno, bueno, aparte, Julia, que tuvimos la posibilidad de conocerla, una gran laburadora que nos dejó hace muy poquito tiempo. Parece. Falleció hace muy poquito tiempo, así que están los recuerdos muy frescos. Están acá presentes, y bueno, nada, esto sin duda es que te debe haber, a lo mejor no de tanto de chico, pero después de grande, te debe haber marcado, ¿no? Sí, seguro, y aparte, digamos, el esfuerzo entre todos los hermanos para avanzar y, bueno, ayudarnos entre todos, ¿no? ¿Cómo fue eso, Julio? Porque fue muy difícil. Tu madre salió a trabajar, limpiaba la casa que se le cruzara, ella estaba firme. Sí, ella trabajaba en varias casas, inclusive trabajó en la parroquia del centro, de ahí en un momento que lo conozco a Claudio. Ahí lo conocimos. Y bueno, mi hermana más grande también, empezó a trabajar de chica, hizo todos, digamos, todos sus estudios trabajando. Y bueno, después, cuando un poquito más grande, mi hermano que se va a estudiar a Olavarría de Educación Física, yo en ese momento, mi idea era estudiar, siempre tuve la idea de estudiar Arqueología, pero irme a La Plata. En ese momento no podíamos, en las condiciones económicas no era imposible de que me fuera a La Plata, y me dice mi hermano, pero la universidad tiene una carrera de Arqueología en Olavarría. Dice, bueno, me fui por Olavarría y entre los dos me ayudó mucho mi hermano, nos manteníamos y bueno, también con la ayuda de mi mamá, ¿no? Así que fue un esfuerzo familiar. Claro, y qué loco esto de estudiar Arqueología sin nadie en la familia. ¿Qué buscarías? Yo creo que cuando era chico, primero hay algo que, eso me marcó mi mamá, siempre le interesó la historia. A tu mamá. A mi mamá, siempre la historia de Tandil, inclusive la tuvo muy presente. Y siempre remarcó lo de mi abuelo, mi abuelo Pica Pedrero, entonces esa historia, digamos, creo yo que fue lo que me marcó para decir, bueno, estudiar un poco la historia, por eso hago Arqueología Histórica, desde otro punto de vista, no solamente la historia, sino desde la Arqueología, ¿no? A nivel de este país, somos pocos los arqueólogos que hacemos Arqueología Histórica, a nivel, digamos, Pencia Buenos Aires, muchos menos, y los que trabajan todo este tema de frontera del siglo XIX, somos contados con los dedos de la mano. No, frontera son los que estudian cómo fue corriéndose la frontera, ¿no? Exacto, cómo fue el avance del eurocriollo, ¿no? De todo lo que fue la conquista, ¿no? Sobre los pueblos originarios y cómo se fue dando este intercambio, ¿no? Correcto. Que no fue tan marcado, digamos, el tema de decir, bueno, los hindos de un lado y los blancos del otro, como se decía antes. Claro. Fue, 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 mesturándose, digamos. Fue, en momentos pacíficamente, en otros no, pero fue una mezcla, un intercambio este que, bueno, obviamente tiene sus lados grises. Y cuando arrancaste a estudiar, digo, ¿era lo que vos pensabas o fue mucho más o fue totalmente diferente? Porque, digo, no es una carrera tradicional, hace unos años mucho menos todavía, con este esfuerzo, ¿cómo fue irse? Yo en realidad siempre, a raíz, por eso digo que el incentivo muy fuerte de mi O.A., de, este, siempre me interesó la historia. Y bueno, este, decir, bueno, hacer arqueología era algo, quizás yo lo veía en los libros, leía algunas cosas, entonces era algo raro. Raro. Tinto. Y siempre me interesó el tema de poder trabajar lo que era la fuerte independencia, O sea, cuando empezaste a estudiar ya pensabas en eso. Pensando, lo que pasa es que era muy difícil porque, obviamente, un alumno recién formado, recién que se estaba formando, imposible de encarar un proyecto, digamos, de este estilo. La casa donde vivía Julio, con su familia, estaba casi en una de las puntas del fuerte independencia, según la historia oficial. Después hablaremos a ver si el fuerte independencia estaba realmente ahí. Pero vos ya sabías eso o no? No, no, esto es, o sea, donde más o menos está ubicado sí, pero esta, digamos, este corrimiento del fuerte tiene que ver con las investigaciones que uno va cruzando información. Inclusive, quiero aclarar que no es solamente investigación mía, sino atrás de esto hay un montón de distintas profesionales, distintas disciplinas que colaboran con la idea de reconstruir esta historia. No, es maravilloso, es apasionante. Y cuando eras chico o adolescente, Julio, vivías cerca del centro, tu mamá, bueno, te legó, si se quiere, todo ese gusto por la historia y, viste, ya se hablaba de túneles y de esas cosas. ¿Ya de chico o de adolescente te interiorizaste en eso o no? Ya de adolescente me interesé, sí, con el tema de los túneles, yo me acuerdo. ¿Y a quién le preguntabas? No, no eran las noticias que salían en el diario y, digamos, interesado, no de investigar, no de tratar de resolver este tema, pero ya me interesaba, no tenía el conocimiento ni la información de que había estas galerías que son canteras de arena, pero sí, siempre me... Ah, son canteras de arena. Ya te vas, ya te digo. Ya te digo. Yo pensé que era un lugar secreto. Eso así, canteras de arena, dijo. Donde se reunían a hacer cosas secretas, no. No, 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 lo hacían a la vista. Ah, lo hacían a la vista. Julio, ¿y cómo fue tu formación? Porque después de estudiar en la Facultad de Sociales de Olavarría, vos te seguiste perfeccionando, hiciste doctorado, contanos un poco después de la carrera de Antropología Arqueológica, ¿digo bien? Sí, sí, Antropología con orientación en Arqueología. Correcto. Sí, bueno, yo me anoté en la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, que pertenece a la UNICEN, y algo que hay que destacar es el tema de la posibilidad que te da, digamos, una universidad pública, ¿no? Yo no tenía muchos recursos. Lo poquito que había era para alquilar, para vivir. Claro, y también pude terminar mi licenciatura con una beca, dada por la universidad, que se siguen dando, a pesar de que ahora están en situación, digamos, compleja, pero hay algunas becas para estudiantes, es fundamental, que en otra universidad más grande eso no lo tenés, ¿no? Y eso es lo bueno que tiene una universidad chica y desde así del interior, ¿no? Claro, claro. Bueno, después la carrera se abre el doctorado en Arqueología, que lo crea Gustavo Politis, que es el director del INCUAPA, del proyecto más grande de la universidad, y a partir de ahí empiezo a hacer el doctorado y, bueno, siempre siguiendo la línea en Arqueología Histórica y trabajando en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, donde hay diferentes sitios arqueológicos siempre relacionados a la historia. ¿Qué es un sitio arqueológico? Bien, un sitio arqueológico es donde hay registros materiales del pasado, pueden ser prehispánicos o poshispánicos, donde uno encuentra esos materiales, esos vestigios, y puede, digamos, reconstruir parte de la historia del pasado. ¿Qué es lo que más se encuentra o se ha encontrado? ¿Cosas de los indígenas, de los habitantes que estaban acá? Sí, hay, claro, sobre todo... ¿Y de las puntas de lanza? Sí, nosotros llamamos materiales líticos, ¿no? ¿Cómo? Materiales líticos, líticos. Instrumentos de piedra. Hay materiales líticos, cerámica, mucha fauna, fauna... En esta zona había guanacos, o sea, no había... ¿Qué contras huesos de guanacos? Se encuentran huesos de guanacos. También de megafauna, ¿no? Los primeros pobladores que vinieron... Que hay un museo muy lindo que está en Tres Arroyos, que está cerca del sitio Arroyo Seco, que tiene una antigüedad de 9.000 años, está fechado por Carbono 14, donde se sigue investigando. Y hay megafauna, enterratorios humanos... O sea, uno piensa a veces que los indios no eran de hacer culto al, digamos... Al muerto, sí. No, claro. En cambio, sí, había un enterratorio, un lugar privilegiado, donde enterraban a sus muertos. Julio, ¿encontraron fauna prehistórica en la zona? Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Sí, 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 hay... Digo, clitodontes o... No, son mega mamíferos, perdón, yo dije para el mega mamífero, pero a veces... Corríjame si hay algún... No, 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 el que sabe sos vos. Claro, acá el que sabe sos vos. Yo voy a hablar de la terminología. No, no, si no entendemos te vamos preguntando. La terminología por ahí científica a veces... Es muy bueno el café. Muy rico el café, ¿no crees? No, no, ya sabe que no me gusta. No, está bien, a mí está muy rico. Aparte, es que lo que hay... Claro, son mega mamíferos, ¿no? Que vivieron en el Pleistoceno, un clima mucho más frío que el actual. Nosotros estamos en el Holoceno ahora. No dinosaurios. ¿Dinosaurios? No, dinosaurios no. En esta zona no. En esta zona no. Eran mamíferos enormes. Mamíferos, claro. ¿Y qué nombre se le dieron después a esos mamíferos? Vacas grandes. Vacas grandes. Y... No, al revés, por ahí se le hablaba. Como nombres... Claro, ¿qué animales eran, digamos? Ah, sí, tenés este megaterio, mastodonte. Es muy sencillo. Si quieren conocer más o menos los animales, cómo eran y en movimiento, si miran la Era del Hielo, la primera, ahí están todos. Ahí están todos. Que convivieron con los humanos y todo. ¿Todos los que anduvieron por acá? Todos los que anduvieron por acá. Ajá. Hay una migración del norte, de Norteamérica, digamos, del continente de la zona norte, de todos. Hay un intercambio biótico de mamíferos y, bueno, los mastodontes se dispersaron por todo el mundo. ¿Sabés que me quedé pensando cómo aún hoy se utiliza la palabra mastodonte? Sí, claro. Viste que uno dice, refiriéndose a algo enorme. Ay, eso es un mastodonte. Bueno, nosotros tenemos registro en el arroyo Tapalque de la Barría, encontraron un cráneo de un mamut, ¿no? Que uno dice, no, acá mamut, ¿cómo? Sí, sí, el cráneo de un mamut, fósil, obviamente. Y estamos hablando de animales de qué metros, qué quilaje, más o menos. Y imagínate un elefante, pero mucho más grande. Estamos hablando de un mamut, es un animal mucho más grande. El megaterio, una altura de cuatro metros de altura, cuando se paraban dos patas. ¿Cuatro? Sí, sí, de cuatro metros de altura, con herbívoros, ¿no? ¿Y esos sí convivieron con el hombre? Esos convivieron con el hombre y hay registros de huellas de corte. O sea, uno cuando come un asado o algo y tiene hueso, con el cuchillo le deja marcas. Sí. Con los instrumentos líticos, los cuchillos de piedra. ¿Y usted puede ver eso? Sí, se puede ver eso. Ay, qué maravilla. Les dejaban marcas. Entonces uno encuentra los restos de huesos, digamos que ya son fósiles, con huellas de corte, ¿no? Que se los comían. Se los comían, sí, sí. Había que matar a un mamut. Y se los mataban, sí. Un asadito de mamut por ahí un domingo a la noche. Imaginate nosotros pasando, se extravió un mamut. Sí, claro. ¿Eh? O un mastodonte. Sí, 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 exactamente. Pero bueno, convivían. Convivían, sí, sí. Convivían. Y hay registros. Hay registros en Olavarría, en Azul, en Tresarrollo. Acá en Tandil, hace poquito apareció un virtodonte que lo estuvieron rescatando. Sí, un camino, exactamente. Bueno, todos esos animales eran convivieron con los humanos. Bueno, ¿qué te pasa a vos en lo personal cuando encontrás algo que es de muchos años, que por ahí no se tiene registro, o como cuando encontraron ahora este cliptodonte? ¿Qué te pasa a vos en lo personal? ¿Es como esos chicos que andan cuando encontrás algo, te da una alegría enorme? ¿O una responsabilidad para...? No, es más una responsabilidad. Es como, digamos, para un médico decir, bueno, ¿qué le pasa cuando opera a una persona? O sea, uno lo hace con responsabilidad, pero es algo, como ustedes por ahí están en el canal, no es algo cotidiano que uno ya como que se acostumbra a eso, ¿no? Entonces, uno no se sobresalta si encuentra algo... Raro. Raro, ¿no? Uno como que lo toma como cotidianamente, sí, con responsabilidad, eso sí. Julio, tenemos que hacer la pausa. Yo estoy muy intrigado por el tema del fuerte, del fuerte independencia que le dio, bueno, fue el primer hito desde donde sale la ciudad de Tandil, ¿no? A partir de ahí se funda Tandil. Estaba en el lugar donde estaba, ¿cuáles son los mitos y cuáles las verdades? Por lo menos desde lo que se está investigando ahora. Así que me gustaría indagar en ese tema. Muy bien, y seguimos charlando en esta linda picada tandilense, el Julio Merlo, que nos está visitando luego de una charla muy interesante. Y iban llegando preguntas y una que dijo muy interesante, que se la leímos en el corte, el arqueólogo, ¿tiene sueldo o cobra cuando encuentra algo? Claro, no, en realidad la arqueología, como la mayoría de la investigación en nuestro país, está subvencionada por el Estado. Nosotros somos empleados del Estado, de la universidad, y para eso se presentan proyectos, y de esa forma uno subvenciona todas estas investigaciones, todo el trabajo. No trabajamos de forma independiente, no es decir, nosotros por un hallazgo cobramos. Es más, yo puedo encontrar oro, cosa que no creo, pero si encuentro oro, tampoco me lo puedo quedar. Porque eso es patrimonio de la comunidad. Todo lo que encontramos es patrimonio de la comunidad. Yo lo que encuentro acá en Tandil, por ahí me lo llevo a la barria para analizarlo en el laboratorio, pero tiene que volver a Tandil. Y es patrimonio de la comunidad. Así están establecidas las reglas. Así están establecidas las reglas. Ni porcentaje, ni nada de lo que se encuentra. Porque hay un mito con eso. No, 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 para nada. Es más, bueno, en nuestro país la venta de fósiles o materiales arqueológicos es ilegal, está prohibido. Pero ningún arqueólogo, ningún paleontólogo va a salir a vender nada de eso, porque es algo, es como, es falta de ética, digamos. Entonces, eso es patrimonio de la comunidad. Julio, vos que investigaste tanto y estás llevando por el país, en tus conferencias, las investigaciones sobre el fuerte independencia. ¿Qué dos o tres cuestiones podrías decir diferente a lo que conocemos? Bueno, lo diferente, primero es la imagen que muchas veces se tiene del fuerte, no de algo, primero algo totalmente militar, ¿no? Convingamos que para la época no había un ejército nacional, normalmente estos fuertes tenían población, no eran soldados, no eran todos soldados. Es más, las fuentes documentales te dicen que los soldados variaban mucho y algunos no tenían ni formación de los soldados. Y era gente que quería venir acá. Sí, o por ahí a veces los mandaban también, ¿eh? Convingamos que algunos, digamos, era bueno ir a una zona nueva a interactuar muchas veces con las comunidades originarias y era a veces el intercambio. Pero no esto de militar, eso es un punto creo que fundamental, ¿no? No va a romper con ese esquema, esto de la frontera para acá, somos blancos y de la frontera para allá son indios, eso no existe más y creo que la frontera era algo permeable, algo, una franja de intercambio. No estaba tan dividida. Claro, no existe en la investigación hoy eso. No, no, ya no se plantea, es algo que ya, digamos, fue cambiando a medida que uno va investigando, trabajando. Entonces, ¿el fuerte con qué concepción se hacía? ¿Con qué concepción se hacía? Tenía varias, una era, sobre todo, lo que es los primeros fuertes porque hay una diferencia entre construcción de fuertes y fortines a la segunda mitad del siglo XIX a la primera. La primera tenía una intencionalidad más fuerte de establecer más los límites bien marcados y protegerse, no de las comunidades originarias, sino de los posibles riesgos de invasiones inglesas y portuguesas como hubo. Ese era el mayor miedo, primero por los españoles, digamos. Mirá, siempre pensábamos que era por... No, 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 claro, y después, digamos, esto de establecer los límites precisos de lo que era inclusive la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, cuando se creó el Fuerte de Independencia, si bien era conocido el territorio y todo, pero no tenía una estructura marcada bien de provincia, todo se desarrolló al norte del río Salado, ¿no? Uno cuando pasa al río Salado, ahí sí, pero después era tierra adentro, se lo conocía como tierra adentro. Ahora, ¿estaba ubicado donde creemos? Sí, o sea, en la zona está. Digamos bien la zona. La zona es entre las calles Maipú, Rodríguez, 25 de Mayo y Belgrano. Fue un grande grandote. Sí, sí, era un fuerte, era un fuerte con población, tenía cementerio, tenía completo. ¿Ah, cementerio? Sí, tenía cementerio también. El tema está en esto, digamos, de la entrada al fuerte, ¿no? Que fue lo que siempre nos llamó la atención, ¿no? ¿Cuál era la entrada al fuerte? ¿Cuál era? Que normalmente se piensa que la entrada estaba en lo que es la entrada de la iglesia del centro, la iglesia de Santísimo Sacramento. Así se pensó, digamos. Así se pensó, pero por lo que estamos investigando ahora y por las características, la entrada en realidad yo creo que creemos que está más ubicada por Rodríguez y Maipú, justo en la esquina. Rodríguez y Maipú. ¿Cómo podemos decir esto? Por un montón de datos. Donde está la iglesia luterana, correcto. Claro, la iglesia danesa que, gracias también a la comunidad danesa que nos permitió trabajar ahí, hacer excavaciones. Y inclusive esto es muy interesante, porque nosotros no solamente trabajamos con el registro que es lo que encontramos, sino también trabajamos con documentos, por eso trabajamos con historiadores. Y analizando documentos, el material, todo nos llevó a decir, bueno, no, la entrada al fuerte era por ese lado, ¿no? Hay fotografías muy antiguas y que por ahí te dan una pista, digamos, de cómo era la ubicación del fuerte. Y también la ubicación... Perdón, fotografías no del fuerte, sino de algunos vestigios. Vestigios, algunos vestigios. Claro, fotografías de la iglesia danesa, cuando se hizo, digamos, de 1873, que vos empezás a ver un camino que no conduce a nada, que no conduce a la iglesia, sino, imagínense, una iglesia, el camino a donde va a conducir, a la entrada. En este caso el camino está atrás de la iglesia, ¿no? Entonces ese camino estaba hecho antes de la iglesia. Y la boca del fuerte, o sea, la puerta, ¿hacia dónde enfocaban las bocas de los fuertes? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende, sí. Normalmente todos los fuertes que hemos trabajado, que, bueno, en el caso del fuerte de Independencia no está visible porque está la ciudad arriba, pero en otros sí, por ejemplo, el fuerte de Blancarante que está en Olorreste, en el medio del campo, normalmente estaban orientadas al noreste. ¿Por los vientos? No, más que nada... ¿Por los vientos de Buenos Aires? Claro, con la cara a Buenos Aires, con la cara al norte del río Salas. ¿Por si venían los ingleses? No, normalmente es porque de ahí venían las partidas, digamos, del ejército, de la campaña, todo venía de Buenos Aires. Y esto que encuentran en los túneles, a ver, este mito, y alguien nos escribía al WhatsApp, a ver si eran reuniones de mazones, que yo también tenía... Ahí estamos un poco más acá en el tiempo, ¿no? O sea, estamos mucho más con historia contemporánea. Bueno, hay un dato que Martín Rodríguez era mazón, ¿no? Entonces tiene que ver también, digamos, como otra cosa característica de los mazones que normalmente no guardaban los documentos. No los dejaban, así los guardaban, pero no visibles para cualquiera, digamos. Eran muy reservados en ese aspecto. Entonces, los planos originales del fuerte no se saben dónde están, no están, ¿no? Vaya a saber qué pasó con esos... ¿Pero construían con planos? Sí, sí, lo hacían con planos, lo hacían con planos que era el informe que pasaban a Buenos Aires. Ahora, en la realidad, normalmente, la construcción era otra cosa, ¿no? Tenemos un caso del Fortil La Parva, que es del General Alvear, que 32 metros de circunferencia, de varas, perdón, de circunferencia, y cuando uno va al campo, si quieren lo pueden mobiliar por Google Air y se ve, es cuadrado. Entonces, como que había una diferencia... Entre lo que se mandaba y lo que se hacía. Entre lo que se construía. La funcionalidad, no, pero la estructura... Claro, ¿cuándo se construyen los túneles? Los túneles... Antes del Fort, después del... Hay distintas cuestiones, ¿no? Una es las canteras de arenas, ¿no? Que hemos encontrado muchos, seguro que en la población han encontrado, si hay un túnel, son canteras de arena, de extracción de arena gruesa, son pequeños rodados, que producto del arroyo, en su momento cuando ha tenido más caudal, ha generado, digamos, estos depósitos de arena, y que después con el tiempo, eso antes de que llegaran los humanos, una vez que se empiezan a encontrar esos lentes de arena, se los empieza a utilizar para la construcción. Esto, entre las investigaciones que venimos haciendo, porque no hay tampoco documentos que lo registren, calculamos que está entre fines del siglo XIX y principios del XX. ¿Cómo los podemos datar? Porque lo encontramos, los granitos estos de los cantitos rodados, en construcciones que sí tienen una fecha, ¿no? Y algunas casas, de acá de Tandil, inclusive, incorporadas en 1920, por ejemplo, porque antes tampoco las casas tenían planos. Claro. Se censaban, el censo en 1920. Bueno, ya sabemos que para atrás puede haber sido un poco más, pero más o menos la extracción de esas arenas de esa época. No, es interesante esto, porque uno cuando habla de cantera, por ahí no entiende cómo es un filón de arena que va recorriendo abajo, por abajo de la tierra, no sé con qué compararlo, pero no sé, en otros países con los filones de oro que van buscando, digamos. Sí, en realidad es como depósitos sedimentarios, que uno puede decir, bueno, qué sé yo, si uno va al costado de un arroyo, puede ver estratos, distintos sedimentos que fueron depositados en distintas épocas. A ver, contá, ¿cómo eran esos túneles? Normalmente seguían lo que era la beta de arena, estas lentes de arena. ¿Pero qué le ponían para que esa tierra no se te cayera encima? ¿Con qué se moldeaba el túnel? Algunos por ahí eran a cielo abierto, los más chicos, cuando el lente de arena lo tenías, pero a veces esos lentes de arena van por debajo del manto de carbonato de calcio, que es tosca, entonces ahí están los túneles, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? No había una pala mecánica, una retroexcavadora que te sacara todo lo de arriba. Sí. Lo que daba hacer era entrar y sacar como si fuese una mina cerrada. ¿Y a qué profundidad estaba eso? Y hay algunos que están a 9 metros de profundidad. O sea, que no era necesario, digamos, no era necesario sostener esos túneles... No, claro. Por la, digamos, por la profundidad en la que encontraba la tierra o... ¿No se llegaba a derrumbar? Claro. De hecho, muchos no se han derrumbado todavía. ¡Ay, qué locos! ¿Algunos? Algunos sí. Algunos sí. Algunos se han caído, hay algunos registros... Pero no le ponían nada. Nada, ¿no? Porque no tenían... Ni barro, ni qué sé yo. No, no, no. Julio, esto está muy lindo, pero tenemos que hacer una pausa y ya seguimos charlando. Un abrazo grande para Julio, gran persona de parte de Betty y Sergio Islas. Un abrazo grande para Betty y para Sergio. Saludos. Saludos para Julio, gran investigador y gran persona. Fernando Piñero, dice acá. Más mensajes. Pregunta para el invitado. ¿Los túneles se relacionaban con la masonería de Tandil o es un mito? Dice Ariel. Bueno, algo ya ha contestado. A Juan le contestó primero cómo es el sueldo de un arqueólogo. Son algunos de los mensajes. Dice, este mensaje es para el programa La Ciudad. Un saludo a Julio Merlo, que aunque no lo conozco personalmente, sí a su mamá Julia, que cuando viajaba conmigo hablaba con mucho orgullo de su hijo. Julia tenía mucha razón. Un investigador muy comprometido con su trabajo. Felicitaciones, Silvia. Ay, se emociona, porque dice que habla de la mamá y se emociona mucho. Julio Merlo, que es arqueólogo, es doctor y bueno, charlando un poco de todo, ¿no? Exactamente. Y ahora quería que nos cuente de su nueva familia, digo, la continuidad de la familia. Hablamos de la mamá, de los hermanos, ahora hablamos de su familia. Su propia familia. Familia que armamos, digamos. Exactamente. Sí, bueno, yo me he casado con Josefina Torres, también de Tandilense. Sí, sí, bueno, ella es profesora de Educación Física, pero ahora está como directora de una escuela ya en Olavarría, una escuela suburbana. ¿Hijos? Hijos, tres, la más grande, estudiante de Antropología, siguió un poco mis pasos. ¿Es verdad que fue tu alumna? Sí, dos veces fue mi alumna. Ay, pobre. ¿Pobre quién? No, pobre porque... Ella o él. No, cuando te tocan, yo que tuve mi mamá de maestra, ¿viste? Es como que después tenés que tener más cuidado, no ponerle nota de más. No, no, trato en eso de ser imparcial. Sí, sí es. Y qué lindo compartir esta profesión, ¿no? Sí, seguro, y es más, a veces en las clases es un alumno más. Es un alumno más. ¿Y dónde está ahora? Ahora está en Colombia, está por intercambio, digamos, haciendo el segundo cuatrimestre allá. Ahora, las facultades en general tienen intercambios internacionales, bueno, en este caso se fue a Colombia porque por el tema que quiere elegir de su tesis, bueno, le convenía hacer unas materias allá y, bueno, está en este cuatrimestre allá. ¿Y faltan dos? Faltan dos. Faltan dos. La otra más chica, que está en primer año de terapista ocupacional, digamos, la carrera de terapia ocupacional en Mar del Plata. Y, bueno, el más chiquito que está, estudia en la escuela técnica de allá. Chiquito que tiene que edad. Tiene 14 años. Le encanta fundir y fabricar cuchillos. Ah, mira. También hace algo de electrónica, es un fanático, digamos, de hacer todo, de inventar cosas. Ay, qué bueno. Así que bueno. Todos variados. Sí, todos variados. Julio Merlo está con nosotros compartiendo la picada, es arqueólogo. Volviendo a Tandil, que es un poco tu pasión para investigar, ¿qué te gustaría investigar si hubiese recursos? Obviamente porque es necesario, esto es importante para poder investigar. ¿Qué cosas te quedan por investigar? Quedan por investigar, seguir trabajando con lo del Fuerte Independencia, hay lugares que hay que excavar, que nos han excavado. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo tenemos el Parque Independencia, la zona del cementerio del Fuerte. Hablemos un poquito de eso. Donde está hoy el comienzo del Parque Independencia, la Plaza Moreno, ese era el cementerio del Fuerte. Ah, y que hay que excavar y ahí... Hay que excavar y ya tenemos registro de restos humanos, que es importante... ¿Que datan de qué? Y bueno, la solución para saber eso es excavar, no queda otra. No, no, porque son huesos muy frágiles, que si uno intentara sacarlos así nomás es como que se rompe con el sedimento. Yo pensé que ya no quedaban después de tantos años. No, no, sí hay registros, sí, sí hay materiales. Y la gente, el lugar, las personas, los municipios, ¿se resisten? Porque digo, está todo armadito y venís vos, yo quiero investigar acá. ¿Hay una resistencia al principio? Hay una resistencia en cuanto al miedo, y esto es importante aclararlo, en cuanto al miedo a la expropiación. Este tema que, digamos, el tema de expropiación no existe. Nadie tiene que tener miedo que le expropie la casa porque haya algo arqueológico. Ah, este es el miedo. No, es claro, hay un mito de, digamos, vos te van a expropiar o te van a parar la obra, ¿no? Que eso también nos ha pasado y han destruido cosas por ese miedo. Eso no va a pasar, nosotros tratamos de consensuar con el que esté construyendo. Con el dueño, claro. O con el dueño de investigar y obviamente después dejar todo en condiciones. Creo que, por ejemplo, en la iglesia danesa le excavamos el patio. Sí, sí. Y uno va a mirar hoy, el patio está tal cual como estaba. Es más, le cortaron el pastito, todo. No, bueno, tanto por ahí no, pero si lo dejamos acomodado, si hay marcas abajo para después... Pero está bueno que digas esto. Sí, sí, porque ese es el miedo de la gente y no es así, no tiene que tener miedo porque nadie... El término de expropiación no existe, es una palabra que no... Y cuando vas, supongamos que tenés que ir a la Plaza Moreno, donde supuestamente ahí estaba el cementerio. Claro. ¿Qué vas? ¿Con un grupo de personas? Normalmente lo que se hace es un trabajo previo a la excavación tradicional que hacemos en arqueología, que es con cucharilla y pincel, con cuadrículas. Primero se hacen sondeos y ahí se ve, digamos, se hace un muestrido de dónde se puede excavar. ¿Y a cuántos metros generalmente uno tiene que buscar? Y en este caso, al ser sitios históricos y bastante recientes para lo que es la arqueología, 30 centímetros, 40 centímetros, no se excava tanto. Ah, en serio, yo me imaginé... No, hay cosas que aparecen en superficie a veces porque están muy recientes. No, hay cosas que uno dice, uy, ¿qué será esto? ¿Qué basura será esto? Y ellos le dan... Ay, no, claro. No, pero claro, te encontrás una cosita que vos decís, ¿qué es esto? Y para ellos es un tesoro. Y claro. Yo siempre pongo el ejemplo... Pero me imaginé como que estaban más abajo. No cavaban mucho antes para enterrar a los muertos porque... No, lo que sí, excavaban. Lo que pasa es que la exfoliación del suelo hace que ahora estén más expuestos. Sí. En cuanto al tema de los materiales arqueológicos, yo siempre digo, a mí me da más la información de una botella rota de la época que una botella entera. Uno piensa que los arqueólogos buscamos piezas entera. Y porque, por ejemplo, yo he encontrado fragmentos de botellas utilizados como instrumentos líticos. No sé si lo usó una persona de la comunidad originaria o fue un eurocriollo. No lo sé, porque la persona no está. Pero que las técnicas eran nativas y el vidrio era introducido, seguro. Entonces ahí hubo un intercambio de información. Claro. Pero vos, no, todo lo que te da una botella. Un fragmento. Un fragmento de botella que, obviamente, eso no se hizo acá en esa época. ¿Sabés qué prestaba atención? Que en ningún momento dijo indios. No, no, no. Comunidades originarias es el término mejor o pueblos originarios. Claro, claro. Julio. Y eso también ha variado la historia. Ha variado mucho y hay mucho respeto. Y sobre todo porque nos tenemos que acostumbrar a que uno dice, antiguamente, sí, los síndromes. Nosotros estamos conviviendo. Capaz que parte nuestra tiene una descendencia de originaria. No, mucha gente debe tener una descendencia. Sí, claro. Que no lo sabemos. Porque, digo, en esas situaciones ha habido mezclas. Totalmente. De un lado y del otro. A veces, insisto, pacíficas, otras no. Claro. Buenas tardes. Qué lindo escuchar la historia de Tandil. Soy tandilense por adopción. Hace 16 años que vivo en la ciudad más linda de la provincia de Buenos Aires. Gracias. Dice, excelente el invitado. Dice Mir. Gracias. Mirá. Muy bueno. Impresionante. Qué lindo. Julio, bueno, hablabas de las cosas que te quedan por investigar, por ahí tiene que ver con el cementerio, lo que fue el cementerio ahí de la plaza Moreno, que esa era como la parte de atrás del fuerte. Exacto. Normalmente los cementerios, como se sigue haciendo en la actualidad, se ponen atrás, ¿no? En el caso de los fuertes se ponían atrás, era la última parte, y en lugares altos. ¿No? Sí, por una cuestión de que si se inunda, que no esté ningún muerto flotando, no haya nada. Claro. Claro, sí, ha pasado. No en esos momentos, pero sí posteriores, ha pasado. Esto era la ladera del parque, concretamente. La ladera del parque, sí. Y ahí viene el trabajo de la parte de antropología social. Yo por ahí no nombré las otras disciplinas que trabajan, pero hay anécdotas de la gente, que es un poco lo que remarcaba la charla de hoy a la mañana, la cual la gente estuvo muy interesada y participó mucho, que yo siempre cuento que una persona viene un día y dice, ah, este, cuando yo era chico, cuando hicieron la subida al parque, la calle, encontraron un cráneo y un fémur. Y como éramos chicos, lo llevamos y nos dejamos en la mesita de luz. Claro, a la noche los chicos se asustaron, la madre fue ahí y los volvió a tirar. Lo tiró. Claro. Es una anécdota, pero a mí me está dando la información de que realmente el cementerio estaba ahí. Después hay otra persona que, de apellido Arlego, que lo voy a nombrar porque él fue el que me pasó el dato, él dice que cuando era chico los circos se instalaban en San Lorenzo y Avellaneda, ¿no? Sí, sí. Ahí en esa parte del parque se instalaban los circos. Y un día dice que un circo que vino de Brasil, cuando hicieron los pozos, los que hacían los pozos le hicieron paro al dueño del circo porque estaban encontrando restos humanos. ¿Y cómo iban a estar poniendo un circo arriba de un cementerio? Y, según lo que me contó esta persona, a partir de ahí los circos se trasladaron a otro lado, ¿no? Antes los circos se instalaban ahí. Pero son anécdotas que a uno le dan información. De que algo pasó ahí. Exacto. Y uno va reconstruyendo la zona, ¿no? Ahora, Julio, vos hablás del fuerte, ¿no? De la gente hispano, europea, que venía acá a la ciudad. ¿Y qué pasa con el afuera del fuerte? ¿Qué se investiga también? ¿Qué se ha encontrado? ¿Cómo vivían? ¿Qué temían? Vos decís la gente que vivía fuera del fuerte. Claro, los pueblos originarios. Sí, hay... El tema del contexto histórico, este de intercambio, muchas veces las poblaciones originarias vivían pegadas a los fuertes, que eran los indios amigos, los conocidos como indios amigos, que había... Los indios eran muy de negociar, no eran tanto de pelear. Uno tiene el concepto de la pelea de los indios. En realidad, los indios eran más de negociar primero. Parlamentaban. Se hacía un parlamento donde se había una ronda y se discutía. Muy organizado. Muy organizado. Parlamentos que se siguen haciendo en la actualidad. Uno si va a la comunidad de los Torda y cinco comunidades de pueblos originarios, siguen haciendo el parlamento, discuten entre ellos y se ponen de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, bueno, ahí sí, si ya la última instancia era la pelea. Que estaban los indios de pelea, esos los que hacían supuestamente los malones. Pero no eran constantemente malones ni grandes malones. Simplemente era primero negociar y después, si no quedaba otra, bueno, peleas, tenemos nosotros en la actualidad. Sí, sí, y que peleas. Julio, te tenemos que agradecer mucho tu presencia. La verdad que viste que da ganas de seguir charlando. Sí, sí. Bueno, no, gracias a ustedes. También gracias a, no la nombré hoy, a María Ángeles Pagola, que fue la que me invitó a ver la charla hoy a la mañana y realmente estuvo muy interesante. Y me alegro mucho por, yo siempre digo, estos adultos mayores que conocen mucho la historia de Tandil y realmente que coincidamos en lo que uno está investigando y todo, es como que le pone un sello a esto, ¿no? Claro, sin duda. Gracias, Julio. Gracias a ustedes. Julio Merdo, arqueólogo, tandilense él, bueno, ha andado por todo el mundo, por cierto, pero le queda todavía, quiere seguir investigando todo lo que tiene que ver con lo nuestro. Y qué bueno, porque nosotros nos vamos desandando y desaznando, perdón, y conociendo un poquito más de nuestra historia.